Mirale a la soltera mía, Rubi. Con nuevo pasito. Te queremos enseñar después el nuevo pasito. Enseñame ahora. Hay nuevo pasito. Hacemos música primero. Chica, bóchale. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahora toda la gente, aquí los 100 palmas, ¿sabes? Bájanos arriba, 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 y los 100 palmas. ¡Sumos, sumos! Y empezamos a cantar, dice. Esta noche los solteros levanten los brazos. Y en las solteras se tiran un paso. Esta noche los solteros levanten los brazos. Y en las solteras se tiran un paso. ¡Sumos bailan ustedes acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto es solteras! ¡Vamos a ver el esqueleto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mueve cinturita! Tírate que, tírate un paso. 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 Este es el pasito que le gusta al mundo entero. Pianito y las solteras lo van a ver. ¡Esto es el pasito que le gusta al mundo entero! Pianito y las solteras lo van a ver. ¡Oh! ¡Sí! Tírate que, tírate un paso. Tírate que, tírate un paso. Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita. ¡Sumos, solteras! Y con las manos arriba, arriba. Porque las mujeres hay que pegarle por la cola para corregirlas. ¡Así es! ¡Todo! ¡Hagan paso! ¡Solteras! ¡Pianito! ¡Pianito! Nos vemos mañana, les espero, en la cicloría de San Lorenzo. ¡Ahí estamos! ¡Mañana, San Lorenzo! ¡Padronales San Lorenzo! ¡Tallá, tírate! ¡Mañana les espero ahí! ¡Hoy, la colmena, Quintín! ¡Y Petidos y Republicano mañana! ¡Sí, sí! ¡Cómo! ¡Hey, mami! ¡Yo quiero saber cómo hacer para poderte tener y así conocer este cuerpo sensual, mortal fenomenal que los perros mueren cuando se ven perrear! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cómo! ¡Sumir un ratito, patito, 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 patito. ¡A mí me gusta bailar, me amore! ¡Sí! ¡Pianito, pula! ¡Cómo! No me puedo aguantar, te quiero tocar, hacerte sudar, este me va a traer tu cola, ya yo me la cola y siempre estás sola, déjame pegarte, pegarte por la cola. ¡Ah, cómo! Por la cola, mami, por la cola, por la cola, por la cola, mami, por la cola. ¡No! Pega la cola, mami, pegarte por la cola, porque a ti te gusta que yo te pegue en la cola, en la cola, en la cola, en la cola, porque a ti te gusta que yo te pegue en la cola. ¡Eso! ¡Vamos, gente, a ver! ¡Manos arriba de todas las personas haciendo palmas, a ver! ¡Los paraguayos estamos para arrear! ¡Y las manos arriba, vamos! ¡Pianito! ¡Po, po, po! ¡A ver! ¡Le pedimos el programa con las manos arriba! ¡Eso! ¡Po a la tribuna! ¡Vamos, Ñembe! ¡Dale el pianito! ¡Dale la soltera! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! ¡Vale, señor Luis! ¡Po, po, po, po! ¡Rubí, pianito, soltera! ¡Eso! ¡Oigan! ¡El club de mujeres engañada! ¡Pobrecita de mí, no creo más en nada! ¡Eso es el club de mujeres engañada! ¡Pobrecita de mí, no creo más en nada! ¡Eso es el club de mujeres engañada! ¡Pobrecita de ella, no creo más en nada! ¡Eso es el club de mujeres engañada! ¡Pobrecita de ella, no creo más en nada! Estaba yo cantada, un día enamorada, hasta que descubrí que siempre me enamoraba Uno de mis recién, hace noche se encontraba, gustaba de mi hermana, también de mi congada Tenía sus congreso, una novia embarazada, y el solo que tenía, por eso no cantaba ¡Como! ¡A ver las palmas, eh! ¡Y la soltera! ¡Mañana! ¡Gracias, pianito! ¡Gracias, soltera! ¡No, mañana! ¡Máximo! ¡Gracias!